10. Comprendiendo el Apocalipsis de San Juan. Capítulo 10 y su relevancia en nuestras vidas. Saludos a todos mis hermanos y hermanas en la fe, suscriptores y amantes de la palabra de Dios. En este emocionante video nos sumergiremos en la profunda enseñanza del Apocalipsis de San Juan. Capítulo 10 de la Biblia. Exploraremos juntos el simbolismo detrás de esta visión asombrosa y descubriremos cómo aplicar sus valiosas lecciones en nuestras vidas diarias. No olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún contenido edificante y compártelo con tus amigos y familiares que también deseen crecer espiritualmente. Si encuentras este video inspirador, asegúrate de darle like y dejar tus comentarios para que podamos continuar compartiendo más mensajes poderosos. En este video abordaremos los siguientes puntos clave. Descripción detallada del Apocalipsis de San Juan. Capítulo 10 de la Biblia. Sumérgete en los detalles de esta visión bíblica intrigante y comprende su significado profundo. Simbolismo del librito y el ángel. Analizaremos el significado detrás del librito abierto y el ángel poderoso y cómo se relacionan con nuestras vidas. Dulzura y amargura en la vida espiritual. Exploraremos la dualidad de experiencias en nuestra vida y cómo podemos encontrar significado en ambas. Comunicación entre lo terrenal y lo divino. Descubre cómo establecer una conexión más profunda con lo espiritual a través de la oración y la reflexión. Aplicación práctica en nuestra vida diaria. Aprende cómo podemos aplicar las enseñanzas del capítulo 10 en nuestras circunstancias cotidianas. Y como siempre, al final del video, responderemos a algunas de las preguntas frecuentes que nos han hecho acerca de este pasaje bíblico. Si tienes más preguntas, no dudes en dejarlas en los comentarios. Quiero extender mis bendiciones a cada uno de ustedes, mis valiosos suscriptores y seguidores. Que este video sea una fuente de inspiración y crecimiento espiritual en sus vidas. Recuerden, la palabra de Dios nos guía en nuestro camino y nos brinda sabiduría para enfrentar cada desafío. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe y conocimiento. Suscríbete, da like y comparte este video para llevar el mensaje a más personas sedientas de verdad espiritual. Dios los bendiga abundantemente. Comenzamos. Lectura del libro del Apocalipsis de San Juan. Capítulo 10. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, Toma, y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora exploremos la descripción del Apocalipsis de San Juan, capítulo 10 de la Biblia y descubre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para un mayor significado y propósito. Bienvenidos a un viaje de comprensión y aplicación del Apocalipsis de San Juan, capítulo 10. Este pasaje bíblico intrigante nos ofrece una visión profunda y relevante para nuestras vidas. Acompáñanos mientras exploramos este capítulo y desentrañamos sus enseñanzas y aplicaciones en nuestro día a día. Descripción del Apocalipsis de San Juan, capítulo 10 de la Biblia. En este apasionante capítulo de la Biblia, el apóstol Juan tiene una visión impactante que involucra un ángel poderoso y un librito abierto que contiene palabras selladas y misteriosas. El ángel le da a Juan un librito y le ordena que lo coma. A medida que Juan lo hace, experimenta una combinación de dulzura y amargura. Esta visión intrigante y simbólica se ha debatido y analizado a lo largo de los siglos. Este capítulo simboliza la revelación divina y el misterio del plan de Dios para la humanidad. El ángel y el librito representan la comunicación de verdades profundas y la relación entre el cielo y la tierra. La experiencia agridulce de Juan al comer el librito refleja la naturaleza compleja de la voluntad de Dios y cómo puede ser dulce y desafiante al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Encontrando significado en lo desconocido. La lección 1. Así como Juan enfrentó lo desconocido al comer el librito, nosotros también enfrentamos momentos de incertidumbre en nuestras vidas. La enseñanza aquí es aprender a encontrar significado y propósito, incluso en situaciones desconcertantes. Aplicación. Cuando enfrentemos desafíos que no entendemos completamente, podemos confiar en que hay un propósito detrás de ellos. Al igual que Juan encontró significado en lo desconocido, podemos buscar lecciones y oportunidades de crecimiento en nuestras propias luchas. La dulzura y amargura de la vida. La lección 2. La experiencia mixta de dulzura y amargura al comer el librito, refleja la realidad de la vida, momentos de alegría y dificultad entrelazados. Aplicación. Aprender a abrazar tanto los momentos alegres como los desafiantes nos permite crecer en resiliencia. Al igual que Juan aceptó ambos sabores, podemos aprender a apreciar la variedad de experiencias que la vida nos ofrece. Comunicación entre lo terrenal y lo divino. La lección 3. El ángel como mensajero entre el cielo y la tierra resalta la importancia de la comunicación entre nosotros y lo divino. Aplicación. Fomentar nuestra conexión con lo espiritual a través de la oración y la reflexión, nos ayuda a encontrar dirección y paz en momentos de necesidad. Así como el ángel entregó el librito a Juan, podemos buscar momentos de conexión con lo trascendental. A continuación, 6 preguntas frecuentes. Pregunta número 1. ¿Cuál es el simbolismo del librito en el capítulo 10 del apocalipsis? Respuesta. El librito simboliza la revelación divina y el misterio del plan de Dios. Al comerlo, Juan asume la responsabilidad de comunicar y comprender estas verdades profundas. Pregunta número 2. ¿Por qué Juan experimenta dulzura y amargura al comer el librito? Respuesta. La dulzura representa la satisfacción de conocer las verdades divinas, mientras que la amargura refleja la dificultad y el desafío de comprender completamente la voluntad de Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo podemos aplicar la lección de encontrar significado en lo desconocido? Respuesta. Podemos enfrentar los desafíos con una actitud abierta, buscando lecciones y oportunidades de crecimiento en medio de la incertidumbre. Pregunta número 4. ¿Qué nos enseña la experiencia de la dulzura y amargura en la vida? Respuesta. Esta experiencia nos recuerda que la vida está llena de altibajos, y aprender a abrazar ambos aspectos nos ayuda a desarrollar resiliencia y gratitud. Pregunta número 5. ¿Cuál es el mensaje detrás de la comunicación entre lo terrenal y lo divino? Respuesta. El mensaje es que a través de la oración y la reflexión, podemos establecer una conexión significativa con lo espiritual, lo que nos brinda dirección y paz en momentos difíciles. Y por último. Pregunta número 6. ¿Cómo podemos relacionar la visión de Juan con nuestras propias vidas? Respuesta. Al comprender el simbolismo y las lecciones detrás de la visión de Juan, podemos aplicar principios de significado, resiliencia y conexión espiritual en nuestra vida diaria. Conclusión. El apocalipsis de San Juan. Capítulo 10 de la Biblia es más que un relato bíblico. Es una ventana a lecciones profundas y aplicables para nuestras vidas. A través de símbolos y metáforas, este capítulo nos desafía a encontrar significado en la incertidumbre, abrazar la dualidad de experiencias y fomentar la comunicación entre lo terrenal y lo divino. Al aplicar estas enseñanzas, podemos enriquecer nuestra vida con propósito y crecimiento espiritual. No subestimemos el poder de la sabiduría antigua en nuestra vida moderna. Al explorar y aplicar el apocalipsis de San Juan. Capítulo 10. Damos un paso hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y de nuestra relación con lo divino. Y así concluimos este increíble viaje a través del apocalipsis de San Juan. Capítulo 10 de la Biblia. Espero que hayan encontrado inspiración y sabiduría en las profundas lecciones que hemos explorado juntos. Recuerda, hermanos y hermanas en la fe, suscriptores, seguidores y amantes de la palabra de Dios, que estas enseñanzas pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas si las aplicamos con un corazón abierto. No olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo contenido edificante y valioso para tu crecimiento espiritual. Si este video te ha resonado y te ha brindado nuevas perspectivas sobre la fe y la vida, te animo a que le des like y compartas con aquellos que también pueden beneficiarse de estas enseñanzas. Tu apoyo ayuda a difundir el mensaje y tocar las vidas de más personas. En resumen, hemos explorado 1. La descripción detallada del apocalipsis de San Juan capítulo 10, adentrándonos en su simbolismo y significado profundo. 2. El simbolismo del librito y el ángel, descifrando su importancia en nuestra relación con lo divino. 3. La dulzura y amargura en la vida espiritual, aprendiendo a abrazar ambos aspectos de nuestra experiencia. 4. La comunicación entre lo terrenal y lo divino, y cómo podemos fortalecer nuestra conexión espiritual. 5. La aplicación práctica de estas enseñanzas en nuestra vida diaria para un crecimiento constante. También hemos abordado las preguntas frecuentes que han surgido, proporcionando una comprensión más completa de este pasaje bíblico. Mis queridos hermanos y hermanas, suscriptores y seguidores, reciban mis bendiciones más sinceras. Que estas enseñanzas iluminen tu camino y te guíen hacia una vida llena de propósito y significado. Agradezco profundamente tu apoyo y dedicación a la búsqueda de la verdad espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro. No olvides suscribirte, dar like y compartir este vídeo para seguir compartiendo el mensaje de amor y sabiduría de la palabra de Dios con aquellos que lo necesitan. Dios los bendiga abundantemente en cada paso de su camino.